Enfocado en la victoria, ¡corridito! Enfocado en la victoria, levante entre las morias Apunto en mi pergamino, que se tapa el camino Pero le dije que es tarde, mi tiempo no pasa en balde Mi tiempo hay que pagarme, no pasa a revisar De la tarifa ya subió, el precio se incrementó Mi equipo se reforzó, nuestro plan se renovó ¿Quién es el que no se pidió? Hasta cuando se arrimó, luego, luego nos conoció Y la mente le cambió, como la de todos ¡Cállale, compa, Antonio! ¡Eres un perro! ¡Saludos, patungo! ¡No baile el caballo, viejo! ¡Que baile el caballo! Enfocado en muchas cosas, sabida batallosa Esta vez al brillo, me siento para mí Y he aprendido que es bueno el esperar Y llegar si tiene que llegar Y aunque no he llegado a desesperar Con mi sonrisa, admiro el progreso Y la tarifa ya subió El precio se incrementó Mi equipo hoy se reforzó Nuestro plan se renovó Quién es el que nos envidió Y a fin nos camarió Y a todo el mundo les contó Y la mente le cambió Como la de todos Provisado, provisando Y a todo el mundo les contó ¿De qué? No